Forma parte de una iniciativa nacional que lleva adelante la Fundación desde el año pasado. A partir de una convocatoria pública se eligieron 8 proyectos de 5 provincias diferentes. En Córdoba estamos apoyando 2 iniciativas, la que lleva adelante la Universidad de Río Cuarto con el instituto que en este momento nos aloja y una propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba que tiene un enfoque diferente en el sentido de que no es solamente para primaria. El objetivo de esto es poder acercar los contenidos de las ciencias de la computación a la escuela pública. Nosotros entendemos que son contenidos fundamentales para que los ciudadanos de hoy puedan ejercer sus derechos en forma plena y que el espacio clave para que este conocimiento se socialice es la escuela y son los docentes los que tienen que tener el conocimiento para poder llevarlo adelante. Y por supuesto a partir de los avances tecnológicos es necesaria una mayor capacitación. Claro, en principio hasta ahora las capacitaciones que se llevaron adelante tienen que ver con el uso de la tecnología al servicio de otras disciplinas, las matemáticas, la biología, la física, la literatura o los idiomas extranjeros. Aquí de lo que se trata es de acercar una serie de conceptos vinculados a la programación, la representación de la información, el funcionamiento de las máquinas, el tema de los sistemas inteligentes y demás, que más allá de que varíen las tecnologías en el tiempo, perduran en términos conceptuales. Entonces la idea es que los chicos puedan apropiarse de estos conocimientos y entender cómo funcionan las máquinas que hoy nos rodean y que digitan nuestra vida.